muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno gente pues para los que no me seguís en twitter vale que sois muchos habréis notado que hemos tenido un parón vale y ese parón se ha debido a que el disco duro de mi ordenador vale el ssd se me cascó y he tenido bastantes problemas para recuperar partidas para recuperar cosas porque yo no soy una persona de esas que guardan copias de seguridad digo normalmente pienso para mí para qué coño voy a guardar una copia de seguridad vale si ya lo tengo y me ocupa espacio pero bueno al final hay que guardar copias de seguridad bueno para los que ya estáis más acostumbrados al canal para la gente antigua os daréis cuenta que he cambiado sistema operativo pero no os quería enseñar esto lo que os quería enseñar es cómo quitar que muchos me lo habéis preguntado de nuevo y cómo quitar las letras lo que viene siendo el fondo de cinturón vale del project z yo en mi caso tengo el project z instalado en el disco c vale para todos los que tengáis instalados en en la carpeta de steam pues tendréis que entrar a 7 days to die de la carpeta de steam yo como sabéis pues lo tengo aquí en el disco c vale proyect z y aquí tengo lo que viene siendo el juego tendríamos que entrar a la carpeta de 7 days to die donde tenemos instalado el project z y una vez dentro tendríamos que entrar a data config y dentro de config a shui vale aquí nos encontramos tres archivos que son windows no image windows office offline version y windows xml vale esta es una de las maneras que hay varias pero esta es una de las maneras yo lo que suelo hacer este lo tendríamos que eliminar vale el windows este normal lo tendríamos que eliminar pero yo lo que hago es normalmente renombrar lo vale a windows 2 para que no lo utilice el juego y el archivo sigue y si me hace falta pues lo puedo recuperar y él no imágenes este vale el de tenemos que cambiar el nombre y básicamente dejarlo como el windows original windows punto xml ya está vale una vez que hagamos esto nuestro juego pasará a no tener la skin vale ahora sólo basta que si la tenga y me deje quedar mal pero en principio pasaríamos a no tener la skin así que nada cargamos el juego entramos y ahora nos vemos ya no también estos días que estado un poquito inactivo en youtube vale estoy un poquito más activo en twitch os podéis pasar por el canal de twitch para activar las notificaciones porque a veces hago directos que no aviso por youtube vale porque no me da tiempo básicamente y no tengo otra manera de avisaros porque muchos no me seguís en twitter y entonces no tengo manera de avisaros de que hay un directo luego me decís por que no no puedo avisar de todo no me dio no me da tiempo a veces de haceros un vídeo en youtube porque yo que sé me surge que tengo la ocasión de hacer el directo pero no tengo manera de avisarlo así que para eso pues activáis las notificaciones de tweets o si no a través de twitter siempre lo anuncio pero bueno ya digo en twitter como muchas veces no me hacéis caso pues yo que sé a no sé qué está pasando aquí ahora mismo un segundito no pues no tengo nada y qué tal vamos de fps que no le he mirado la verdad mira 30 fps ya decía yo que aquí algo raro pasaba bueno pues luego luego lo miraré con calma de momento vamos a darle matarile al colega este que ahora es oye son las 8 tendríamos que andarnos con un poquito de cuidado que todavía tenemos que llegar a casa vale viene un colega aquí corriendo vámonos y nos evitamos problemas aunque el tío va a correr casi corre más que yo el tío casi corre más que yo bueno pues nada vámonos para casa tío vaya mierda de moto ya no me acordaba de la mierda de moto que tenía vamos para casa vamos a intentar hacer una moto algo mejor porque quiero acercarme a los tesoros vale quiero mirar un par de tesoros a ver si nos encontramos un arma para pasar esta horda porque llevamos ya estamos en el día 20 vamos para la horda el día 21 y todavía no tenemos un arma decente de quitado la escopeta pero la escopeta a la altura a la que estamos nosotros trabajando que la de cinco bloques me parece cinco seis bloques que es donde tengo la verja para para la protección no sirve de mucho porque no hace apenas daño esto de cerca es buena pero en cuanto le das un poquito de distancia pues es bastante malilla por decirlo así así que bueno eso vamos a acercarnos a casa intentar mejorar el intentar mejorar el la moto yo creo que es porque tengo los gráficos demasiado altos vamos a darle f8 sí yo creo que sí porque al no sé a lo mejor el programa de grabación tira bastante y tengo unos bajones considerables de todas maneras estoy en proyecto en proyecto de pillarme una una tarjeta nueva de momento no os voy a decir cuál pero a ver básicamente yo tenía un fondo vale me estaba ahorrando para pillarme la play 4 hay muchos juegos actualmente que van a salir con exclusividad de play 4 y me gustaría meterlos al canal pero no puedo porque no tengo la play 4 y estaba ahorrando para para pillarme la vale la play 4 que pasa que al joderse me el ssd pues he tenido que pillar uno nuevo y al pillarme uno nuevo me quedado sin vamos estoy a tope he vaciado los fondos que tenía para para la play 4 o sea que ahora ya no tengo ningún fondo y ahora tengo que plantearme tengo que hacer bien la entrada esa eso sí lo primero pues si no me la voy a pegar tengo que plantearme a ver cómo hago para bueno para pillarme estoy mirando para pillarme una una nueva gráfica vale porque la mía bueno pues ya va un poquito cascaeta y me da bastantes problemillas en algunos aspectos sobre todo cuando le meto alguna carga así también podría utilizar la que tengo actualmente a lo mejor para grabar en un ordenador aparte porque yo si tengo un ordenador aparte lo que pasa es que es un poquito pocho y no tiene gráfica entonces no 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 me vale para para grabar no 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 le llega el rendimiento por decirlo así bueno bueno nada vamos a comer vamos a alimentarnos intentaron hacer un motor nuevo ah coño el survivor combination también eso sí tenía ganas lo que no sé es donde narices metí las maletas luego voy a echar un vistazo a ver dónde narices he metido las maletas porque no sé por dónde las tengo guardadas y vamos a echar un vistazo a esas maletas teníamos recordad dos maletas dos maletines vamos a echar un vistazo a ver qué a ver qué nos traen que puede ser muy interesante vale ya tenemos por ahí compañía no sé quién narice un perrito parece bueno vamos a colocar la maletita está tal que ahí vale y ahora no así la recojo la leche y ahora para abrirla así y ahora la podemos abrir no ve no ve que montón de cosas bueno un montón de cosas realmente me he parado a verlo y tampoco sea balitas y tal y un botiquín par de cervezas el resto pues tampoco tampoco es la vida pues nada volvemos a dejar donde coño tenía yo aquí en la no aquí no aquí vamos a dejar aquí esto ahí está y vamos a guardar la munición y toda esta basurilla que tenemos por encima por cierto tengo que mirar esto voy a llevar una de estas porque creo que se la hay que poner tengo 124 vale esto y esto porque también nos vamos a hacer más saetas y aquí vamos a dejar esto 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 y esto de momento de momento incluso esto de momento vale y aquí en esta mesa supuestamente esto lo tenemos que poner aquí bullet tramper vale y con las flechas de acero nos podemos hacer de estas flechas de acero las podemos cambiar a saetas eso está de puta madre eso está de puta madre está muy 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 bien porque así joder de estas flechas de acero y de eso ya sabéis que nos vamos encontrando un montón por ahí y hombre si las juntamos todas tal y las cambiamos por saetas o por lo que estemos utilizando pues la verdad es que está genial vamos a pillar por aquí un poquito de madera y nos vamos a hacer a ver saeta bueno claro es que no se llama saeta ahora aquí o si a vale que vuelvo a tener el juego en español al hacer el cambio vamos a ver quitarnos de aquí espera un segundo coño quita eso ahí vale al hacer el cambio de de pc pues creo que de acero y de acero la diferencia o sea es lo mismo pues se me puso en español otra vez así que tendré que volver a modificarlo a ponerlo otra vez en inglés si no no me pone la descripción de las cosas a ver si me acuerdo porque la otra vez me llevo tres capítulos acordarme a ver esta cuántos capítulos me lleva acordarme de cambiarlo el inglés bien vamos a dejar esto por aquí bien y nada ahora tenemos en el mapa tenemos varios bueno tenemos aquí un airdrop que lo vamos a marcar ya antes de que me desaparezca esto si no me equivoco era la la serradero bien vale y tenemos que tener por ahí tesorillos tesorillos tenemos uno aquí no es muy buen sitio pero es un tesoro tenemos uno ahí tenemos aquí está el vendedor que nos podríamos acercar a él también vale y aquí tenemos tres tesoros juntos que esto sería bastante interesante podemos venir al airdrop intentar encontrar ni que sea un par de estos tesoros en el próximo día y así nos preparamos ya para el temita de para el temita de la horda que estaría bastante bastante bien pues entonces nos tendremos que hacer una pala creo porque no tengo pala pala de hierro pala de hierro vamos a combinar estas y nos haremos un par de ellas más pues aquí madera y hierro así que vamos a hacernos un par de palitas acabo de escribir pas sí pala vamos a hacernos un par de palitas más ni que sean tres por ejemplo ahí está dejamos el hierro y la madera por cierto tendría que ir a echar un vistazo a ver cómo tengo las las forjas porque creo que las tengo apagadas llevo madera encima no llevo madera encima quizás sería bueno pillar madera por si acaso vamos a pillar un poquito de maderita y vamos a echar un vistazo a las forjas tengo unas ganas de que salga chico la el alfa 16 vale tengo muchas ganas de hacer otra cosa diferente hacer una una serie nueva pero claro estoy esperando el alfa porque empezar ahora una serie sería un poco locura porque el alfa va a salir ahora en nada supuestamente entonces sería un poquito locura tenemos aquí piedra o sea tenemos para sacar aquí cemento vamos para aburrir tenemos para hacer aquí la vida entera de cemento tenemos a bien vale y aquí tenemos el este de la mini moto que ya nos hicimos bien y creo que voy a hacer un engine block o como estamos arriba de engine blocks creo que no tenemos muchos lo voy a hacer un par de engine blocks que tenemos hierro de sobra ahí está y los filtros de coche creo que se hacían arriba si tenemos bastante vale el filtro de coche creo que se hacía arriba así que el en la mesa de trabajo creo que se hacía el filtro de coche sí creo que sí chasis tenemos tenemos que hacernos los handbrakes tenemos que hacernos bueno es lo que viene siendo todo el manillar y demás vamos a sacar un poquito de hierro forjado nos de mira 1466 de hierro forjado o sea que locurón vamos a hacer 200 sin hola a ver me dejas por favor me cago en tu ahí hombre ahí fabricar fabricar gracias bien vamos por ahí no sé quién coño se está pinchando no sé si tenemos por aquí algún cuerpo para saquear este no tiene nada nada por aquí no tenemos ningún cuerpecillo para saquear no no ningún zombi tontito se ha caído por aquí hola zombies tontos no no y no vale tenemos que arreglar esos pinchos también supongo que la horda caerán caerán varios ahí me supongo vamos a ponernos eso tendría que poner también las las verjas ahí alrededor preparar una entrada porque tengo esto un poco hecho hecho mierda lo tengo bastante mal lo que es la entrada y las defensas y todo eso pero bueno ya sabéis como soy yo en esos aspectos soy bastante calamidad por cierto será mejor que la repare vaya gallito que me acaba de salir vale será mejor que la repare yo creo que es mejor que la repare antes de combinarlas creo eh vale así ya me salen todas las palas las combinamos todas y a tomar por saco tomar por cleta la biciculo como suelo decir yo ah coño que teníamos más hierro aquí ole ole ah vale las escotillas tú para hacer el ascensor ya no me acordaba que iba a hacer un ascensor y ya me olvidé de él bueno pues sí haremos el ascensor haremos el ascensor pero lo que pasa es que hoy no mañana ahí está mañana nos ponemos a hacer el ascensor ahora teníamos que hacer de la minimoto de la minimoto faros tenemos ahí vale tenemos aquí un exhaust bastante bueno aquí otro que podemos combinar y sacarnos un exhaust muy bueno vamos a hacernos un asiento lo que no tenemos son ruedas las tengo puestas y radiadores bastante malos pero tengo la moto radiadores creo no eran muy buenos pero podemos intentar combinarlos para sacar un radiador eh decente yo creo a ver dónde está la escalera aquí por favor gracias bien vamos a ver si no viene nadie a tocarnos las narices que coño ahí vamos a pillar esto ahí 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 y vamos a pillar todo vamos a pillar el candado la esta el motor todo vamos a pillar toda la moto por favor eh ahí ahí está venga fuera pillamos todo y volvemos para nuestra casita con todo y ahora vamos a hacer una moto como dios manda yo quería hacer dos motos una para tener abajo y otra para para andar por ahí de fiesta bueno pues nada eh que tenemos aquí radiadores radiadores tenemos dos que podríamos combinar no hay espacio vamos a dejar aquí los resortes y vamos a dejar las eh la munición y todo lo que no tiene que ver con la moto esto 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 vale la gasolina también la vamos a dejar aquí eso es y las tuberías aquí ahora la ropita piezas de armas y bueno esto lo voy a dejar por aquí piezas de armas por acá eso es tenemos aquí otros otros guantes vale la llave inglesa candado piezas de moto bien 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 la cosa va bien chicos la cosa va bien que tienes sed ahora te doy de beber no te preocupes y vamos a hacernos un manillar y luego lo combinamos con este también venga eh que necesitamos para el manillar eh hierro tuberías madera supongo tuberías los focos supongo que alguna mechanical part o electronic part o algo de esto voy a pillarlo todo así a ver handle manillar duct tape y cuero muy bien aquí no a ver pegaros la moríos ahí moríos ahí cabrones moríos bien y de momento vamos a dejar por aquí todas las piezas que tenemos de moto así luego las podemos ordenar todas de puta madre perdonad por la expresión ahí está y luego ya podemos ir combinando para hacer aquí una cosa pues algo decente hombre piezas tenemos malo será malo será que no nos saquemos una moto medianamente decente a ver handlebars manillar fabricar y manillar de la minimoto deberíamos tener también para todo deberíamos una vez que nos salga este manillar eso es hacemos el manillar de la minimoto no nos faltaría el asiento a ver asiento necesitaremos cuero supongo cuero digo algodón algodón y cinta que no tenemos ya más cinta pero tenemos pegamento tenemos tela y deberíamos tener por aquí tres de algodón me pide nada más tenemos diez vale ok pues entonces nos hacemos primero uno de duct tape por cierto le puse la K y no vale lo tenemos que hacer encima nuestra duk 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 la vida en ese aspecto y ahora estaba haciendo aquí el asiento a ver asiento de la minimoto fabricar eso es nos llevamos esto y veinte segundetes nos da tiempo a guardar esto y esto aquí y esto esto y esto aquí y nos da tiempo a llevarnos la experiencia del asiento estoy hecho una máquina estamos hechos unas máquinas si señor vale y ya de paso con vino mira 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 que pedazo de pala me voy a sacar yo aquí eh 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 la pala de los dioses vale ok eso por ahí vale vosotros de momento os dejo ahí y vamos a ordenar un poquito las cosas que luego no me digan que soy un desordenado que si que es verdad que soy un desordenado pero bueno por lo menos que no tengáis motivos para decírmelo pegamento por ahí el hierro por acá vale y el briwery ese briwery no se que se llamaba a ver lo tengo apuntado por aquí no se quien coño me lo dijo Agustino Agustino me dijo me parece que fue Agustino creo si si briwery ahí esta ese es ese es ese es clavos terrón de arcilla madera y tubería corta vale pues terrón de arcilla no voy a tener terrón de arcilla eh fijo que no voy a tener voy a tener que ir a buscar madera bien pues podemos ir a estrenar nuestra nuestra palita en un momento que si vamos a alimentarnos primero tenemos por aquí yo de momento estoy comiendo esto aunque debería tirar de las latas pero yo de momento voy a ir comiendo de esto que esto me da un montón de wellness y nos hace falta eh nos hace falta wellness a tope así que vamos a ir tirando de eso de cositas que nos den wellness como el agua purificada por ejemplo que nos da wellness eso es que bonito que bonito mira 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 como sube el wellness ole vale y este agua se puede hacer con vitaminas creo vitaminas se hace y quita la disentería estoy gastando estoy gastando un poquito a lo tonto pero bueno nos lo podemos permitir que leches también hay que gastar un poco no no va a ser todo ahorrar vale pues por allí tengo eh arcilla así que vamos a echar un vistazo a ver si nos vienen a rompernos la cara y pillamos un poquito de arcilla aquí ya tenía un agujero hecho aquí y vamos a pillar aquí un poquito de arcilla eso es ahí no vamos a pillar tampoco una locura porque no quiero que me pantan la boca que tienes ahora 90 grados far pero por qué por qué por qué por qué es tan fahrenheit bueno lo cambiaré a celsius también luego qué coño qué ha pasado qué ha pasado ahí no sé qué ha pasado es igual eh tío tengo que cambiar esta subida me pone nervioso y a vosotros os ponen más nerviosos todavía pero como voy a hacer un ascensor pues os esperáis a que haga un ascensor vamos a pillar los niditos estos que no me acordaba ya de ellos oye una una maravilla eh qué coño what me cago en y dice que no tenía nada extraña mucho pero bueno me extraña mucho pero me han quitado ahí un nido por la por la por la patilla por la patilla nada más clavos aquí eh tubería corta y madera era no tubería corta y madera creo a ver si ya está así que nos la hacemos que para destilar cerveza vino y demás está cojonuti bueno pues nada voy a ir combinando aquí las las piezas de la moto y tal en lo que se va haciendo de día son las tres y media colocaré el briguiri por ahí y luego pues nos iremos a ver si encontramos esos tesoritos tenemos que meterle mano también al huertecico eh tenemos que limpiar todo esto abonarlo y demás y también tendríamos que proteger un poquito las cajas estas aquí por fuera aunque hay algunas cajas que dejaré así porque así llego desde aquí también y puedo coger cositas sabes yo que sé aunque bueno realmente lo del huerto está aquí de este lado pero por cierto tenemos lo que me faltan son grapes me faltan 10 grapes y podríamos hacernos un montón de vino creo que salen no sé 20 o por ahí estoy viendo mal o aquí pone 176 minutos con 12 segundos para hacer el vino hombre yo entiendo que lo hay que fermentar y tal pero coño tanto realismo creo que se va un poquito de las manos eh tanto tiempo por cierto esto para que sirve tengo que echar un vistazo también para que sirve supongo que para quitarte para curarte heridas cuando está sangrando si te lo aplicas porque es un tubo hirviendo digo yo que si está sangrando sutura la herida o algo no o la quema no sé no sé son cositas que se me vienen a mí así a la mente cosas de loco así que vamos nada vamos a dejar eso por ahí eso por ahí bueno lo dicho vamos a comer tú ahí no tú ahí no tú aquí eso es ahí te quiero que yo vamos a combinar la moto vale está a puntito de amanecer vamos abajo a buscar los eh los bloques de motor que estábamos haciendo vale vamos a cogerlos ay que mierda de no ve que mierda de bloques de motor tú pensé que me saldría mucho mejor eh un fallo ahí que coño tío madre mía esto es una locura lo de lo de escribir ahí tío a veces se le va la olla a ver vamos a empezar a meter ya eh el latón en la en la forja ni que sea en una ostias que esta está metiendo más piedra y esta también está metiendo más piedra sí bueno por el momento vamos a dejar por ahí el latón y que siga metiendo piedra sacamos cemento para poner todo esto en hormigón bastante pocho el este bueno conseguí hacerme el filtro del el filtro del motor hice un montón de ellos creo que 9 9 o 10 ya no recuerdo y he conseguido hacer uno de de 600 el exhaust es casi de 600 también como veis pero el radiador y el bloque de motor va a ser bastante pocho pero es lo que hay es lo que hay y no hay otra cosa ensamblar vamos a meterle esto no obstante pues nos llevamos un motor eh 412 que no está nada mal hombre esta moto ya va a ir más o menos bien eh vamos a pillar la gasolina vamos a pillar unos kits de reparación vamos a dejar aquí el hierro forjado saetas tal el hierro también pues con esto y un bizcocho vamos a pillar unos perdigones eso es madre mía tú tengo una acidez por cierto vamos a reparar la escopeta que creo que se reparta se repara con esto creo eh donde va la escopeta ah coño claro no la puedo reparar porque no tengo la no tengo la la skill bueno pues tampoco no es una cosa que me preocupe ahora mismo así que vamos vamos a por esos tesoros vamos a por el airdrop que si voy a dejar la la llave inglesa aquí que cuanta menos mierda lleve encima mucho mejor porque si vamos a por el airdrop y por los tesoros tenemos que dejar huecos en el inventario aunque nos fastidie tenemos que dejar huecos en el inventario y yo voy bastante petao porque ya llevo el cinturón petao eso es una mala manía que tengo yo siempre llevo el cinturón petao y al final me juega malas pasadas eso vamos a ver chasis de la minimoto lo colocamos por ahí y le metemos todas estas cositas ahí está y repostar madre mía me he quedado pelado ya no tengo gasolina pues quizás si que tendríamos que llevar la la llave inglesa no ve el agujero que tenemos aquí mira esto mirad esto lo peor de todo sabéis que es lo peor de todo sabéis que es que realmente hombre el agujero mira veis la flecha veis veis por donde va lo peor de todo es que realmente si nosotros aunque sea un fallo de textura si nosotros nos caemos ahí caemos osea nos vamos ya se acabo nos morimos ahí abajo tu puta madre que susto más metido hija de la gran Perkins mira ese zombie por ejemplo ya está ese zombie ahí se queda joder espera a ver señorita mueras usted hombre déjame mirar para atrás que no grites más pesa vamos a matar a estos pues ahí tenemos un tenemos un fuerte problema ahora que se ha pillado aquí pillada vamos a pegarle todos los morros eso es y viene ahí un gordete no tenemos cerveza encima ni nada viene un hatma tío esos los odio los odio son durísimos los hijos de puta ahí estamos a ese ya ese ya se pega ahí solo son muy duros si te pegan desde el quinto desde el quinto coño hablando mal ay eh cuidado que me la pega eh cuidado que me la pega venga vamos no uff venga fuera y el gordete fuera también ahí estamos oh muy bien mal munición a ver le estaba dando a saquear y todavía no lo había matado wow un pantalocito estos de radiación pues joder eso es una putada porque ahí los pues para que ahí los zombies se caen y se caen y punto o sea si me viene la horda desde allí me voy a quedar sin horda que van a caer todos por ahí joder mira que tengo yo mala suerte eh pues esto esto fue con el cuando se me jodió el el ssd cuando se me fastidió el ssd me dio bastante que recuperar la partida y yo creo que que se cagó ahí eh cago en la leche me cago en la leche pues vaya 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 pedazo de putada eh aaaah si habíamos metido aquí tío habíamos metido aquí cuando vinimos el otro día para saquear metimos ahí joder como estoy de la cabeza tío no me acuerdo es que estas cosas a mi se me olvidan después pues nada lo voy a dejar ahí de momento y ya luego mejoramos la moto y y todo eso ahora ya nos vamos que si no no nos da tiempo que nos va a venir la la orden encima ya el este esta para el otro señorita que va a parar usted de romperse ostia es que no puede ir por allí me cago en todo eh por favor gracias tenemos aquí los árboles estos que tenemos que romper también si no nos bajan el rendimiento que esa es otra ay pues no se que hacer porque eso es un peligro eh a ver luego cuando cierre la partida y vuelva a abrirla a ver que pasa pero si sigue así eso es un peligro yo si me caigo por ahí estoy muerto osea caigo al vacío caemos al vacío y el infinito y no se si nos morimos porque que no se si hay final eh no se si me explique como no hay final no se si nos morimos y si no nos morimos y nos quedamos ahí abajo que? que hacemos? nos metemos el dedo joder eso es una gran putada lo que me acaba de pasar ahí eh bueno venga va vamos al primer tesoro que lo tenemos aquí vamos a marcar el punto y vamos a por el podemos ir por el medio del monte porque sabemos que agua no nos vamos a encontrar nos encontraremos de todo pero agua no a lo mejor un precipicio pero en el agua no vamos a caer vamos eso fijo porque no tengo agua en mi mapa bueno en verdad si que tengo pero esta a tomar por saco de aquí a ver señor por favor gracias vale es por aquí vamos a dejar la moto aquí abajo no me gusta nada encontrarme tesoros así en cuestas eh luego da mas trabajo que encontrar que la leche y no tenemos la skill del tesoro así que tendremos que arreglarlos como podamos a ver vamos a ver vamos a ver el tesoro me lo marca por aquí a partir de aquí a partir de aquí y claro yo ahora el problema es que no se cual es el la distancia baja del terreno entonces no se por donde tengo que que cavar realmente voy a ir cavando así un poco alrededor y a ver que a ver que pasa si veo que me da mucho trabajo este tesoro pues me voy para otro y andando tampoco no me como más la cabeza no ve 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 pues nada he hecho aquí una liada de boquete considerable he llegado a roca de hecho en mitad de los sitios y nada aquí no aparece nada ni se ha visto nada ahora así que yo creo que voy a pasar a otro a otro tesoro y pista eh sin comer más la cabeza de hecho por aquí ya no puede estar tiene que estar por aquí y no me voy a comer mucho más la cabeza si lo encuentro ahora en 4 o 5 paladitas bien y si no nos vamos a otro es que estos ya os digo yo que estos no me gustan nada no ve no ve que cago para abajo y pica arriba me cago en la leche bueno nada paso paso pasando de este este ya volveremos en otra ocasión que le den por saco vámonos al siguiente tesorito que está aquí venga vamos para allá tengo la moto media pala ahí me he gastado para nada me cago en la leche eh para donde está el otro para ahí para arriba venga vamos para allá a ver si no se rompe la moto por favor no se rompa usted por favor gracias uy maravilloso eh no escuchar el no 10 90% tengo que echar un vistazo después a la moto eh no vaya a ser para repararla a ver por favor que no esté en otro en otra ladera que me me jode vivo eh osea me fastidia entero que gusto da cuando aparecen los tesoros así a la primera a ver vamos a parar aquí un segundo miramos el tocón este nada y vamos a echar un vistazo a la moto no vaya a ser mira 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 como está el motor ya osea mira como está el fucking motor cago en la leche si me descuido me quedo sin motor y lo peor que creo que cuando se rompe el motor se sueltan las se sueltan las piezas creo eh no lo se ah muy bien muy bien muy bien venga hombre pasa para arriba torronteras anda una casa oye pues podríamos echarle un vistazo ya de paso no bueno no venimos a lo que venimos aunque ahí hay caja de armas el tesoro está aquí también osea ellos me van a venir a tocar las narices si o si así que yo creo que será mejor que acabe con ellos ala perdón señor cerdo yo no quería venga o vamos a acabar con esta gente así lo más rápido posible venga uno fuera fuera he dicho fuera he dicho venga ay dios que velada venga esta si fuera venga toda la mocha eso eh si a este ya le damos con el palete por favor venga claro que si claro que si no me ha dado pocas sabes no me ha dado pocas vamos a tirarnos una bendita que nos sobra y a esta señorita le voy a dar con la maza lo que viene siendo la mandarria que le llamamos aquí no uff venga no esto he pegado unos bocetones también considerables eh ahora si te doy con esta vaca 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 francesca vale venga venga y venga y me queda un tontaco de estos joder y la stripper no ve que larga tiene la mano señor me cago en tu vida tío bastante mala la la mierda esta nos tenemos que hacer el lucero del alba ya que ahora podemos hacernoslo es que estoy tonto tío no se porque narices no me lo hice ya anda mira no se porque narices no me lo hice ya cosas mías ya sabéis como soy no agua embotellada esto ya lo he mirado y me faltaba la señora enfermera con alcohol de grano ¿dónde está? ah está aquí señora usted no quiere comerme usted no quiere comerme señora pues yo si la quiero matar a usted no ve que asquete madre mía pero si tiene las chuchas al aire nunca me he fijado nunca me había fijado que tenía las chuchas al aire vale pues vamos a por la caja de armas que tenemos aquí dentro las 12 y 20 del mediodía tendríamos que volver a casa rápidamente a ver si encontramos un tesoro ni que sea y volvemos a casa venga nada hay que romperla toda eso es y aquí pico hacha hacha y hacha pico ping pan pum un bocadillo de atún ahí estamos vasco de SWAT pólvora y unas partes de pistola bastante bueno así así no sé dónde coño dejé la moto eeeh aquí venga pues vamos a dejar cositas en la moto como esto llave inglesa esto, esto, esto no bueno sí, en verdad sí eeeh eso y yo que sé los analgésicos eso también venga todo vamos a dejarlo todo menos lo que viene siendo esta basurilla de aquí ya está venga y vamos a por el a por el tesoro que el tesoro lo teníamos era este de aquí a ver ahí está pues por aquí vamos a hacer 3 para abajo no sé si son 2 y 3 suelo hacer 3 9 en serio pero por qué tío por qué joder todos los putos tesoros que encuentro tienen qué hace por qué todos los putos tesoros que encuentro tienen munición de escopeta nada más mierda coño pues nada vamos a intentar llegar al próximo joder este ha sido llegar y besar el santo eh eso no suele pasar eso no suele pasar pero como presta cuando en tu vida me cago a ver para dónde está el ese para allá intento no acelerar girando que no sé quién me ha dicho eso es cuando giras y aceleras pero yo qué sé si no acelero no se mueve la moto a ver hombre en el desierto no me viene mal un tesoro en el desierto por lo menos me llevo arenita pa casa que no viene nada mal la verdad si coincide que está en medio del desierto que a lo mejor no eh ojo a ver lo que es una tranquilidad es estar por el desierto sin que haya sin que haya escorpiones ni arañas eso sí es una tranquilidad aunque quizás me gustaría estar un poquito más preocupado yo qué sé eso es para gustos ahora mismo me apetecería hacer una serie un poco más difícil más complicada que no fuese tan sencillo yo qué sé algo parecido a lo que está haciendo Back con stream pero un poquito más un poquito más heavy no sé algo se me vendrá a la mente yo lo que quiero ahora es que salga por fin el alfa 16 y epa coincida así algo encuestecilla eh a ver vamos a dejar aquí la moto qué pasa hostia la cal el calor que tiene tú el calor que no me extraña lleva la chaqueta esta para dónde vas tú colgado a ver escucho por ahí y por aquí ya está sois vosotras dos las únicas ¿no? para acá venga que te mueras he dicho y usted también señorita que no pueden estar aquí molestándome venga desafío hasta cuidarse hasta curarte a ver mata a zombies no he leído tío si ponía enfermeros no he visto ningún zombie enfermero o sea enfermeras sí pero enfermero no vale vamos a ponernos esto ¿otro? sí hay un par de ellos por ahí vamos a ver vamos a tirar para aquí un par de profundidad ahí y ahora alrededor por favor levántese vale ahora vamos cavando alrededor pero es que no me quiero meter al hoyo sin matar a estos cabroncetes si no me van a venir a tocar lo que vienen siendo la punta de los dedos de los pies y me voy a enfadar vale se la ha llevado milagros milagros del mundo ala a por saco pólvora tengo en la moto así que puedo stackearla vamos a cogerla y el vaso yo que sé de momento lo cogemos y vamos a seguir cavando por aquí por aquí así oye mira vamos sacando vamos sacando arenita que no viene nada mal eso tampoco no está tan mal qué ruido más raro qué ruido de fondo de ambiente más raro ha sonado ahora bueno pues nada vamos a ponernos aquí un ratito a cavar vale el tesoro ha aparecido ya yo sigo cavando por aquí un poquito eh para llevarme también cositas a ver bien bien en parte de que bueno es un AK al fin y al cabo pero joder no me la podían dar un poquito más pocha que eso estaría estaría muy bien eh yo creo que si me la dan nivel 12 estaría más contento joder es que vaya tela bueno pues nada vamos para casa vamos para casa que tenemos que prepararlo un poquito todo para para el día de la horda eh dónde está la moto para el día de la horda que ya es o sea es hoy vale hoy por la noche ya es el día de la horda así que nada nos dirigimos a casa lo prepararemos todo arreglaremos los pinchos nos intentaremos arreglar lo mejor que podamos para la horda de hoy espero que sea una horda medianamente suave medianamente suave porque todavía no tenemos la que lo que es la estructura definitiva lo vamos a usar para defendernos de los zombies así que nada chicos pero eso lo veremos en el próximo capítulo como ya sabéis llevamos tiempo de vídeo suficiente así que nada chicos adiós mío ay ay casi eso ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo dejáis ahí reflejado con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo da la like da la like